Sobre todo porque aquí se cultiva una sandía muy especial, que yo creo que ya conoce todo el mundo, pero que la recomendamos de forma especial, que es la sandía Fashion, y que además empieza su anda dura. Es verdad que este año ha cuajado menos la sandía y el melón, hay menos kilos, por las circunstancias de la lluvia de esta primavera, pero esperamos que termine bien la campaña, que haya buen precio y sobre todo que se aprecien nuestros productos en el resto de Europa. Nosotros somos netamente exportadores. Durante el mes de enero y febrero se han exportado un 20% más de productos agroalimentarios, especialmente las frutas y hortalizas, y queremos en esta primavera que eso también se complete y también que haya buen precio para ello. Y sobre todo decir que evidentemente nuestros agricultores están haciendo un esfuerzo muy especial. A pesar de los costes de producción en estos momentos, se está trabajando, a pesar de esos costes de producción, intentando llevar los alimentos de calidad y con sostenibilidad al resto del mundo. Estamos exportando salud, y eso es lo primero que tenemos que decir. Y además de exportar salud, están haciendo un sobrefuerzo. También las empresas, las empresas de Andalucía, a las que tenemos que apoyar, porque en estos momentos están albergando, como es Agrupadra, a muchos trabajadores de la zona, dando mucho empleo en las ciudades y en los municipios, y desde luego un sector vital para la economía de toda la región.